Hola positivos y positivas. Los hijos son nuestra prolongación, el mayor regalo de la vida. Verlos sufrir, enfermar, producen los padres emociones similares. Es más, cambiaríamos su malestar por el nuestro sin pensárnoslo dos veces. En muchas ocasiones, sobre todo a partir de la adolescencia y la edad adulta, la felicidad de nuestros hijos no dependerá de nosotros. Y así debe ser. Las personas deben saber lidiar con los obstáculos de la vida y no podemos protegerlos eternamente para que no sufran. Porque sufrir es parte del camino. Y sobre todo, las soluciones que encontramos a esos sufrimientos. Hoy, en tu lado positivo, vamos a ver qué necesita tu hijo para ser feliz. Y no, no es una Playstation. Si los niños escribieran una carta a los Reyes Magos pidiendo un entorno y una educación que les permitiese ser más felices, ¿qué creéis que escribirían? A mí se me ocurren varias cosas. Los niños buscan su seguridad en la tribu, la familia. Necesitan sentirse amados incondicionalmente y valorados. Porque esto les da seguridad. Es nuestra obligación trasladarles que nos sentimos orgullosos de ellos, no por sus logros, sino por ser personas. Todos debemos aprender que tenemos valor independientemente de los éxitos y de los fracasos. Y los niños tienen que saber que son maravillosos independientemente de si obedecen o no. Expresa a tus hijos a menudo lo orgulloso que te sientes de ellos por su sonrisa, por su amor. Los niños desean que los aceptemos con sus tiempos, sus imperfecciones. Así que ojo con cómo formulas las críticas y las correcciones. Si eres muy exigente, pensarán que no están a la altura de tus expectativas. Y esto para un niño es demoledor. Acuérdate de darle mucho valor a sus éxitos y, sobre todo, refuerza sus valores. No hay nada que guste más a un niño que reír y divertirse con sus padres. A los niños les gusta bromear. De hecho, hay que enseñarles cuáles son los límites, porque si no estarían todo el día con el chiste y las bromas. Los niños disfrutan de los hogares y los ambientes alegres y divertidos. Y esto pasa desde la decoración de vuestra casa, la luz que dejas entrar, hasta la luz propia que desprendéis como padres. Tus hijos necesitan límites, rutina y disciplina, por supuesto. Y hay que enseñarles a diferenciar estos momentos. Pero incluso esos límites se pueden educar la mayoría de las veces desde la diversión, la paciencia y la ternura. Baila, canta, ríe, juega. Pásalo bien con ellos. No pierdas esa parte infantil. Buscamos conciliar porque es un derecho, pero además puede ser el gran disfrute. Las tardes no pueden quedarse en un corre, ve y vuelve entre devedes y actividades extraescolares. El tiempo que les dediquemos tenemos que procurar que sean de calidad. A los niños les encanta llamar tu atención. Habla con ellos, escucha, juega. Muchos padres y madres que no han podido conciliar, que trabajan largas jornadas de trabajo, tienen una relación maravillosa con sus hijos porque, para estar en contacto, no siempre es necesario tener a alguien enfrente. Un mensaje cariñoso, una videoconferencia, ese ratito cenando, aunque parezcan migajas, las hay tan suculentas que llenan más que una tarde estando al lado del otro batallando por hacer los deberes. Cuando disfruta de poco tiempo, muchas veces realizas un esfuerzo extra por estar más atento, por reír más, por regañar menos, no llores, no entiendo por qué te aburres. Todas estas expresiones son comunes en casi todos los hogares con niños. Los padres son incapaces muchas ocasiones de empatizar con sus hijos, les parece injusto que se quejen. Interpretan que los problemas de los niños, en comparación con los de ellos, son chorradas y con ello les anulamos y ninguneamos la expresión de sus emociones. Tener hijos felices incluye sentir la variedad de emociones que dan sentido a la vida. Y estas emociones aparecen cuando el niño las siente, no cuando tú encuentras que es justo o que estén justificadas. Deja que las exprese, ponle nombre, ayúdale a entender qué ha pasado, pero no ridiculices, juzgues o niegues sus emociones, porque así los confundes y menosprecias la confianza que pone en ti cuando te confía sus sentimientos. No amenazas con dejar de querer, con coger la puerta y salir corriendo. Tus hijos no saben identificar la parte exagerada de este comentario. Lo que interpretan es que si se portan mal, les dejarás de querer. Por lo que aprenden a ser sumisos, a depender de la aprobación y a saber que el amor tiene un precio. Y este mismo modelo de amor lo trasladarán cuando tengan parejas. No se puede ser feliz viviendo con la idea de que si te equivocas, si no obedeces, puedes perder el amor de la persona que tiene que darte seguridad y amor incondicional. No lo compares, date cuenta de que todos los niños son diferentes, incluso siendo hermanos. Las comparaciones afectan a la autoestima y generan celos. Llevan a los niños a competir, a establecer falsos criterios de éxito en los que la superación no está con uno mismo, sino en ser mejor que los demás. Una etiqueta es un condicionante que lleva a tu hijo a verse y definirse en función de lo que tú le dices que es vago, desordenado, payaso, maleducado. Las personas actuamos en función de la visión que tenemos de nosotros mismos y la que tiene tu hijo de él es la que tú le trasladas. Etiquetar además es inhibir el cambio porque estás trasladando a tu hijo que él es así. De hecho, muchas personas no cambian porque se justifican en el yo soy así. Las etiquetas también condicionan el trato que tienes con el niño. Porque solemos tener menos paciencia con los niños que valoramos como disruptivos, maleducados o desobedientes. Total, como ya anticipamos que va a comportarse así, directamente le gritas en lugar de darle una oportunidad. Ojo con la sobreprotección. Tanto física, cuidado que te caes, como con advertirle de que el mundo es peligroso y de que los amigos no siempre son tan buenos amigos como parecen. Dentro de la responsabilidad, deja que tu hijo explore, conozca gente y se desilusione por sí mismo. Estate al lado para apoyarle, pero no para resolver sus conflictos y avisarle de que la gente es mala. No hables mal de sus amigos, nunca. Los amigos son sagrados. Al revés, invítalos a casa, interésate por ellos, conócelos. Dale amor incondicional. No relaciones las muestras de afecto con portarse bien. Tu hijo será feliz si percibe que merece ser querido, pase lo que pase en su vida. Que el amor no es algo condicionado a cómo te comportas. Algo que les fascina a los niños es escuchar a sus padres hablar bien de ellos a otras personas. Cuando hables con tu madre, tus hermanos, no les saques nunca defectos. Así los dejas vendidos. Trata de hacer todo lo contrario y que tu hijo lo oiga. Carlos está siendo muy maduro este año en el cole y me ayuda muchísimo en casa. No digas nada que no sea verdad porque tu hijo no es tonto, pero resalta todo lo que sea positivo. Un niño es aventurero, curioso, explorador. Le gusta tocar e interactuar con el entorno. En los primeros años de su vida no le cuesta fallar. Si se cae al caminar, se levanta y lo vuelve a intentar. A los niños les gusta tener responsabilidades y hacer las cosas solo. Permite que tu hijo desarrolle esa capacidad. Es fundamental de cara al futuro. Es complicado ser feliz si la solución a tus problemas pasa siempre por terceras personas. Ayúdales a que tengan autonomía y que resuelvan solo sus problemas. La capacidad para analizar, tomar decisiones, solucionar problemas necesita ser entrenada y es vital para afrontar grandes problemas pero también pequeñeces del día a día. Enseña a tu hijo a disfrutar de la vida, de los pequeños detalles. Fomenta el humor, ríete con él. Ser feliz es una idea inmensa, igual difícil de alcanzar si la planteamos de forma equivocada. Pero crear un ambiente en el que el niño pueda sentirse más feliz, esto sí está al alcance de nuestra mano. Y ya sabes, si quieres ver más vídeos como este y te ha gustado el contenido de hoy, suscríbete a tu lado positivo. Nos vemos en el próximo vídeo.